Bueno, estamos de regreso y vamos directo. El abogado Paulino Loreano se acompaña hoy en la mesa de análisis político de los miércoles. Gracias, Paulino, como siempre, cada vez que vienes, que es un gusto tenerte. Gracias a ti, tenemos una ausencia aquí. El abogado Isaguirre que nos pidió hoy el día, amor. Creo que anda en campaña, ¿verdad? Asuntos de salud, ¿no? Creo que quiere quedar muy bien para la campaña, se puede echar una revisión general. Se está reforzando. Paulino, sin duda que el tema del día, y quizás yo creo que el evento más importante de las campañas como van hasta ahorita en León. Hasta ahorita, sí. Yo te diría que son dos cosas. Los foros del Ibero lunes y martes, con todo y sus pequeños problemas logísticos que tuvieron el primer día. Sí. Y hoy el tema del Observatorio Ciudadano y su firma de compromisos, a la que llamó a los candidatos, y donde ya, como acabamos de ver, bueno, pues José Ángel Córdoba Villalobos decide no asistir. El Observatorio decide cobrársela un poco cara, evidenciando su ausencia. Pero yo creo que todo esto tiene lecturas que van más allá de la primera intención que aparece como muy políticamente correcta de un diálogo entre una organización ciudadana y los candidatos. ¿Cómo lo estás viendo? Pues lo estoy viendo yo de una manera más crítica, tanto del mismo documento como del mismo evento. Si Luis Alberto Ramos sabía, y el propio Observatorio Ciudadano, desde anoche que no iba a acudir el doctor, porque les avisó con atención y con comunicado y educadamente, ¿para qué el show ese de tener la silla vacía y mantenerla? Si ya sabe que no va a ir, pues nada más poner las sillas de los que van a ir. Todo eso lo que alimenta es lo que tú precisamente dices, crear un cierto vacío y encono contra el doctor, ¿verdad? Porque no fue, bueno, pues no fue, ¿para qué ponen la silla vacía y su nombre y todo si ya sabían que no fue? Y se disculpó, y se disculpó con él y luego después dio una explicación públicamente a los medios de comunicación, que se mandó y aparte hoy mismo se entregó el documento más amplio, tengo yo entendido porque así me lo hizo saber la colaboradora del doctor Zoe Alba, que entregaron ese documento al licenciado Luis Alberto Ramos. Entonces, sí me parece que fue un montaje que trae ciertas repercusiones. Ya desde el domingo pasado se había levantado una cierta polémica a raíz de los comentarios de varios periodistas de análisis, entre ellos el de Miguel Zacarías del domingo que dedicó toda su columna al análisis. Él fue el que tuvo el privilegio, no sé si tú o los otros demás periodistas tuvieron ese documento, él tuvo el privilegio de tener en sus manos el documento. El que proponía el observatorio ciudadano. El que proponía el observatorio y declaratoria de candidatos, de compromisos de candidatos. Y él lo tuvo y lo desmenuzó y le hizo una crítica, para mí, para mi parecer muy acertada, sin ser abogado Miguel Zacarías, pero ahí hizo notar los excesos. Es un buen periodista y eso a veces da elementos para hacer juicio. Sí, yo creo que la experiencia, creo que tantos años de trabajo en esto le dio el olfato para ello. Y él manifestó ahí que le parecía muy excesivo lo que exigía a los candidatos del observatorio ciudadano de León, que inclusive ahí filtró como que hay aquellos candidatos o partidos que acepten firmarlo, porque está demasiado exagerado y hay varios puntos de imposibilidad objetiva de cumplirlos. Vamos a hacer un análisis correcto. Todas las encuestas marcan que la mayor parte de los partidos presentes ahí, de los ocho partidos, seis de ellos no rebasan un 5% de preferencia. Ese es el otro punto. No van a llegar a tener ni siquiera un regidor. Entonces, el perdido a todos va. O sea, Morena, bueno, que Morena no está, por cierto. No está Morena, pero está. PT, Partido Humanista, Encuentro Social, PRD incluso. Firman lo que sea, porque saben que no van a tener ninguna responsabilidad. Movimiento Ciudadano. Dos personajes eran los que se arriesgaban a algo, ¿no? El candidato del PAN, Héctor López Santillana, y el candidato de la Alianza Primer de PAN, el que es José Ángel Córdoba Villalobos. Entonces, ellos sí tienen que analizar punto por punto lo que estaban comprometiendo, como dijo Córdoba, para saber qué firmo, si lo voy a cumplir o no, o no. Ahora, tenemos en México una costumbre. Tú firmas lo que sea y luego a ver si cumples o no cumples. Tú que eres abogado te has encontrado muchas veces con eso, ¿no? Sí, a esa demagogia creo yo es a la que no se quiso prestar el doctor Córdoba Villalobos por esta vez. Y sí, efectivamente, tú señalabas hace unos momentos aquí en tu noticiero con algunos de tus colaboradores que el doctor cayó en la trampa. No es que haya caído en la trampa, si iba, caía en la trampa. Y si no iba, ahora resulta que también. Pues no, ¿verdad? Yo creo que no hubiera sido peor si, en mi parecer, que hubiera ido, que hubiera firmado. Y teniendo esa firma y protocolizada con notario público, etcétera, dentro de algunos meses podrían estarle reclamando. Mira, te voy a decir que está en riesgo aquí, para mi juicio. Me parecería muy, muy, muy lamentable, delicado, peligroso, que el Observatorio Ciudadano de León se estuviera prestando a una maniobra de corte partidista. Tomando en cuenta los antecedentes del observatorio, una organización impulsada por Carlos Medina Plasencia, que fue su padrino, su promotor durante sus primeros tres años, el que consiguió el financiamiento original de Ricardo Sheffield Padilla para que el observatorio se echara a andar. Eso está, consta ahí públicamente. Y que ahora lo han tratado de reconvertirlo, y Alberto Ramos hacía una espléndida labor en una organización alejada, pues, forzadamente de los presupuestos públicos, pero que le dio vida a estos tres años, la ha tenido activa. Me pareciera peligroso que aquí, no sé, o por imprudencia, por desconocimiento, o incluso por mala fe, que Carlos Medina esté todavía metiendo la mano ahí, que lo tuerzan a una organización que podría tener un destino interesante en el futuro a volverse parte de una cargada política. ¿Pudiera ser que esté parte o inclinado hacia determinada preferencia? No lo podríamos nosotros aseverar o asegurar, pero al parecer se nota, inclusive ahora que ya tuve acceso al documento, finalmente, hasta noche, leí y vi algunas palabras, algunos conceptos que son muy manejados, no solamente por el Partido de Acción Nacional, sino en palabras directas del propio Lin Altamirano, y que ya fueron ahí matizadas o cambiadas. Pero eso sí denota una inclinación, indebidamente, me parece, de nuestro amigo Luis Alberto Ramos, hacia una tendencia. Y vi también la entrevista que hizo Zona Franca a Carlos Medina Plasencia, no lo había visto yo tan enojado, en pocas veces que enojado como ahora la entrevista lo hace. Usando tantos calificativos. Inclusive hace calificativos, me parece que demasiado fuera de orden, como que el doctor es soberbio por no ir, que, en fin, hace calificativos que no es posible aceptarle, lo cual quiere decir que le escaló muy hondo. ¿Quién habla de soberbia, Carlos Medina? Muy hondo caló esa ausencia del doctor. Pero me parece que fue bueno, porque por el contrario de no tanto la ciudadanía, la valentía de no prestarse a un juego, a un juego donde se hacen compromisos imposibles de cumplir. ¿Cómo voy a cumplir yo el que forzosamente, cómo voy a forzarlos en planilla a que presenten sus declaraciones patrimoniales? Pues lo van a hacer, quiera lo hace o no, está conforme a la ley. Pero sus declaraciones de cinco años anteriores, sus declaraciones fiscales con sus ingresos, sus egresos, y luego sus cuentas bancarias con los intereses que les pagan. ¿Por qué? ¿Quién lo va a realizar? Yo voy a poder hacer, yo voy a afirmar de que yo voy a llevar a los otros catorce de mi planilla que hagan lo mismo que yo. No, no, yo me puedo comprometer por mí, pero no por los demás. Entre otros puntos que ya ustedes han comentado. El tema de la continuidad de los funcionarios, que los funcionarios tengan una función, perdón, perdón la redundancia, que los funcionarios tengan un trabajo continuo que no estén cambiando cada rato, sobre todo en el área de seguridad. A ver, Ricardo Sheffield, en una medida un poco populista que se puso de moda en ese tiempo, optó por ir a pedir asesoría del Ejército, de las Fuerzas Armadas, y consiguió que le recomendaran a la mayor Anguiano, que falló, porque no es lo mismo militar que un policía. Situación que se repitió con el general Pizarro, con Bárbara Botella. El general es muy similar. Bueno, ¿qué vas a hacer si tú decides nombrar a un jefe de policía que te falla? Quedarte con él, aguanta que Pizarro estuviese aquí todavía. Ya firmé, porque firmé con el Observatorio Ciudadano. Firmé que tenía que dejarlo tres años. No pueden convertirse en una dictadura los organismos no gubernamentales hacia los gobiernos. Los gobiernos deben tener flexibilidad. Son los que reciben el voto, tienen una responsabilidad. Habría que incrementar la rendición de cuentas. Dame cuentas de lo que decides. Pero yo no te puedo decir que hagas, porque entonces no te vas a ser responsable. No puedo correrlo, porque el Observatorio Ciudadano... Ya me comenté con el Observatorio. Eso lo comentaba y lo señalaba, entre otros puntos, este periodista Zacarías. Lo que a mí me sorprendió, me extrañó hoy, que en la mañana le hizo una entrevista a Miguel Zacarías, al doctor, por teléfono, y le dijo que si esta ausencia no le iba a cobrar mayor, no le iba a ser más costosa que el haber acudido y firmar y firmar todo. Que por qué no pensó en firmarlo y ver o ver de qué manera o de qué otros argumentos lo hacía para evitar un perjuicio hacia él. Y ahí pues resulta incongruente Zacarías, porque por un lado el domingo y los dos accidentes comentan... La chamba de un periodista es preguntar, no puede ser una incongruente. ¿Comenta él que no debe firmarse? ¿Critica, destroza ese documento? No, bueno. Y le dice al doctor, oye, pues como no lo firmó, le va a crear perjuicio porque no lo había firmado. No, bueno, es una pregunta, yo ahí entiendo Zacarías. Yo le hubiera contestado nomás que el doctor ni soy yo, ni yo soy él. Pero hubiera dicho, oye, no dice más que lo que tú mismo estás opinando y opinaste. No, pero a ver, sí le cobraron, sí el Observatorio Ciudadano se puso militante y le cobró con un intento de exhibición pública su inasistencia, a la que se sumaron alegremente los otros candidatos. Ahora, apunta otra... Por lo menos ante ese público. Sí, apunta otro detalle ahí que tú hiciste notar hace unos momentos sobre el compromiso que viene ahí también de que no voy a optar por ningún otro cargo en los tres años y voy a terminar hasta el último día mismo. Ah, bueno, pues eso ya está en la Constitución y eso es lo que legalmente puede y debe hacerse, ¿verdad? Pero las opciones también pugna con el derecho de ser electo, ser votado, etcétera, ¿verdad? Y dentro de tres años hay otras oportunidades, se nota y se ve, como dices tú, otros cinco partidos, los candidatos de otros cinco partidos que sabemos que van a perder, pues ellos firman todo lo que sea. Ya lo... Sí, que su participación es muy testimonial. Quienes tenían esas opciones más diferentes de ganar son López Santillana y Córdoba Villalobos y dentro de tres años habrá otras opciones de carácter electoral, ¿verdad? Habrá otras diputaciones federales, senadurías, que también se van a agregar a esas, y la gubernatura. Es claro que López Santillana sabe que él no va a ser candidato, aunque gane, aunque gane la alcaldía, él no va a ser candidato a gobernador. El candidato a gobernador de esa planilla y en esa administración si ganara López Santillana lo va a buscar Carlos Medina, a eso se subió y para eso está en esa candidatura de sindicatura. Y ahora con esas entrevistas lo ha confirmado, pero más que nada. Y los candidatos van a ser él o Torres Graciano o el del fin del gobernador Márquez que pudiera ser Héctor Jaime Ramírez Barba. Entonces por ese lado pues él firma todo. Pero no es hasta López Santillana si participa y no le importaría nada desconocer lo que acaba de firmar hoy. Como dicen los políticos cruzaremos ese río cuando lleguemos a él. Ahorita yo digo que no. Entonces si no lo va si no va a cumplir y no va a observar lo que le pide el observatorio ciudadano pues qué hipocresía. Yo no me metería a discutir ¿Para qué va a hacer eso? No me metería a discutir la táctica y la estrategia de cada uno de los políticos que es muy suya y les dará o no les dará dividendos. O sea López Santillana puede ir y firmar esto y luego incumplirlo. Pero sí me preocupa el papel del observatorio ciudadano porque no debe portarse como un ente político. Es ciudadano. Los políticos son políticos estamos tratando de controlarlos están desprestigiados porque se portan como se portan porque hacen lo que hacen porque dan su palabra y no la cumplen. Pero los ciudadanos que participan en la vida pública no o con la vida política sino un poco como contrapecio y como contrapoder deberían comportarse de manera distinta con otra ética. Y a mí me parece que hoy el observatorio ciudadano de León falló un poco a esa ética. Perdió prudencia equilibrio sentido identidad cayó en un exceso cayó en un exceso al haber propiciado casi casi un linchamiento haberle cobrado a Córdoba no haber ido. A ver yo te hago una invitación una invitación es libre de asistirse o no asistirse no es una obligación constitucional si no vienes está bien a ver qué opinan los ciudadanos yo te invito de buena fe si tú no vienes pues bueno ya no te juzgo te juzgarán otros pero aquí el observatorio ciudadano juzgó a Córdoba lo juzgó poniendo la silla con su nombre lo juzgó en el discurso de su presidente lo juzgó en algunas opiniones como las de Gustavo Durayer entonces no me parece muy prudente debieron haber dejado los juicios a los analistas afuera a la opinión pública y no hacerlos ellos porque entonces son un muy mal anfitrión a ver yo te invito a mi casa y si no vienes despotrico de ti ahí en la comida porque no veniste pues te estoy invitando de mala fe eso es lo que me preocupa más que las tácticas y estrategias de Romo de Héctor López que pueden hacer lo que quieran porque son candidatos son políticos y es a lo que nos atenemos pero de todas maneras el resumen del día y hoy en la noche pues sin querer y sin proponérselo ellos mismos le están dando la grandeza y la importancia al doctor José Ángel Córdoba Villalobos suponiendo pues basándose en este desdén de él por lo que haya sido ya ni siquiera toman en cuenta sus argumentos que son criticados nada más por él sino por comentaristas por analistas por gente libre de la sociedad yo escuché en la mañana otras opiniones y efectivamente todos coinciden que era un exceso ese documento me llama la atención una cosa se lleva el día Héctor López Santillana y su equipo de campaña y quizás el gobernador Miguel Márquez y el partido de acción nacional y Carlos Medina Plasencia le han dado dos golpes a Córdoba Villalobos a través de terceras manos una es Margarita Zavala en el arranque de campaña y ella es a través del observatorio Ciudadana de León como que no lo enfrentan directamente no polemizan directamente pero han buscado ya se adivina una táctica quizás vengan más en estas próximas semanas otras quizás seis semanas que todavía tenemos y yo digo que ni tienen que estar tan preocupados Córdoba trae su propio infierno con sus partidos políticos que no se ponen de acuerdo allá adentro entonces como que el PAN está más preocupado en este momento por contrarrestar a Córdoba que por ofrecerle a la ciudadanía leonesa un programa una propuesta una nueva opción primero empezaron por el gobierno hasta una autocrítica contra el gobierno de Bárbara una autocrítica de lo que pasó hace en el pasado los pasados años y por eso lo que la gente les quitó la confianza pero no lo han no lo han realizado tuvieron después ahorita porque está ausente el doctor Villasana y sí con mucho respeto con el interino pero ya empezaban en su primera semana también a a tocar ese ese tema y ahora andan creo yo perdidos no concentran una de las estrategias es concentrar el ataque en determinados puntos y están dispersos si están pensando que Córdoba es un adversario serio bueno vamos a ver qué pasa te parece seguir vamos a terminar pues con una reflexión de que lástima porque el observatorio ciudadano después de esos tres años casi tres años anteriores ahora resulta que va más indicada o que regresa al redil del que lo sacó Bárbara Botello al quitarle el subsidio regresa a su estado estaría muy mal porque necesitamos organismos de la sociedad combativos frente a todos los gobiernos no solo frente a los gobiernos priistas sino también frente a los panistas cualquier sello y entonces ese carácter de ciudadano independiente con el que había iniciado resulta que no lo tuvo y esto es el resultado ojalá se rehagan ojalá reconstruyan todos cometemos errores también este tipo de organizaciones porque si hace falta instituciones de este tipo sí, lástima que esto no lo pronosticamos hace ocho días que estuvimos aquí con Ramón si no hubiera sido materia de otra comida no sabíamos lo que iba a pasar muchas gracias al abogado Pablo Inolorea como siempre por asistir a estas mesas de análisis sabemos que es un hombre muy ocupado y de veras valoramos que se dé su tiempo voy a una pausa porque cierro con información de los últimos acontecimientos aquí en León y en el Estado que se dé su tiempo que se dé su tiempo